Siempre que se nos ponche una llanta, nos echa a perder el día, la rodada, ya que estamos en el cerro, en la montaña, en el bosque, en la playa, en la ciudad, donde sea, podemos utilizar una cámara de repuesto y si no tenemos eso, unos parches. Vamos a usar los parches chucho, que ya trae la tira de parches y trae el pegamento. Vamos a ver cómo se ponen. Primero lo que hacemos es quitarlo. Primero buscamos el agujero. Aquí ya estaba localizado, pero podemos usar agua o agua con jabón para poder ver que se hagan burbujas y ahí encontrar la ponchadura. Yo lo marco con un limón, con un sharpie, en forma de cruz, con unos puntitos, para ver dónde está y no perderlo después. La vamos a lijar. El tubo trae su lija, pero no me gusta porque está muy grande y tosca. Puede llegar a dañar la cámara. Usamos una lija de agua y con esta sí vamos a raspar muy bien, muy bien, para que quede porosa y quita toda la contaminación. Después ya con un trapo quitamos toda esa suciedad. El tubo trae el parche y el pegamento. El parche lo trae grande, así que hay que cortarlo. Lo vamos a cortar en forma rectangular. No lo vamos a cortar en forma circular, ni en forma de cuadrado, ni de triángulo, ni de corazón. El rectángulo es el que más nos sirve porque abarca más. El rectángulo es el que más nos sirve porque abarca más. Abrimos el pegamento. Su tapa trae un piquito para poder destaparlo. Lo vamos a embarrar muy bien en toda la zona, un poquito más grande, extendido, más grande que el rectángulo que hicimos. Lo dejamos secar por cinco minutos y ya lo ponemos después el parche. Entre más seco esté es mejor. Pega más, vulcaniza más. Ya que esté seco el pegamento, vamos a colocar el parche. Con mucho cuidado retiramos la parte blanca del parche porque si lo tocamos podemos contaminar el parche y así no va a pegar bien. Lo ponemos sobre la cámara y lo presionamos un poquito. No importa que toquemos el pegamento que está a los lados, nos importa donde esté el parche. Esperamos diez minutos a que seque bien, a que vulcanice bien ya para poder checarla, inflarla y podemos checarla en agua, en agua con jabón o poderle jabón para ver si hay alguna fuga. No importa que toquemos el pegamento que está a la cámara. No importa que toquemos el pegamento que está a la cámara. No importa que toquemos el pegamento que nos ¡Suscríbete! 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 Si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse, denle like, vuelvan a comentar y gracias por verlo. Nos vemos.